Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el Sermón de la Semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. Muy bien, el día de hoy yo quiero tomar prestado al Pastor Miguel, si él así me lo permite, Pastor. Yo quiero tomar prestado al Pastor Miguel, uno de los cuándos del Pastor Miguel. No sé si se han percatado, pero el Pastor Miguel ha iniciado toda la serie de Gálatas, ha titulado su mensaje con un cuándo. Y en el día de hoy yo, queriendo ser como el maestro, he tomado prestado un cuándo y he titulado mi mensaje del día de hoy Cuando Dios me deja sin excusa o cuando Dios te deja sin excusa. Hay un dicho dominicano que dice que desde que se inventaron las excusas, nadie queda mal. Pero cuando es Dios que nos está llamando, esto no aplica. A Dios no le interesa que le presentemos excusas acerca de nuestro pasado, acerca de nuestra crianza, acerca de nuestro temperamento. No, es que yo soy introvertido, que yo soy muy extrovertido. Acerca de que yo tengo una agenda muy ocupada, yo tengo muchas cosas. Cuando Dios nos está llamando a una tarea, Él no quiere excusas. Él quiere siervos obedientes. Y en el día de hoy es mi deseo que podamos estudiar y revisar el llamado de un hombre de Dios que no fue un hombre cualquiera, fue un hombre que Dios utilizó poderosamente para libertar a su pueblo de la esclavitud. Un hombre que cuando recibe este llamado, duda, se excusa, presenta un grupo de objeciones, pero que cuenta con un Dios paciente, amoroso, que le habla verdad, pero le instruye cómo Él debe obrar según sus planes y su buena voluntad. Yo quiero pedirle por favor que me acompañen a estudiar el llamado de Dios a Moisés y las muchas excusas que Él presentó delante de Dios. Vamos al libro del Éxodo. Estaremos revisando el capítulo 3 del versículo 11 al 15 y luego nos moveremos al capítulo 4. Estaremos viendo del versículo 1 al 17. Pero antes de entrar a la palabra y leer estos textos, es bueno que entendamos un poco el contexto en el cual se encontraba Moisés cuando Dios lo llama. Moisés, antes de este evento, 40 años antes, Moisés se encontraba disfrutando de Egipto. Él era príncipe en Egipto. Él fue un hebreo, un israelita criado por la hija de Faraón, como hijo de Faraón. Y él en un momento decide, déjame ir a ver cómo están mis hermanos, los israelitas. Y cuenta Éxodo 2 que Moisés decide bajar y en ese momento él ve que hay un egipcio golpeando a un israelita. Dice la palabra que Moisés, tratando de defenderlo, golpea al egipcio, mata al egipcio y con temor oculta el cuerpo. Al día siguiente, Moisés, pensando que eso iba a pasar desapercibido, Moisés baja una vez más y ahora ve a dos israelitas peleando. Y él decide intervenir. Y uno de ellos les responde, ¿quién te ha puesto a ti como príncipe o juez sobre nosotros? ¿Acaso nos vas a matar como hiciste con el egipcio? Cuando Moisés escucha esto, ¿qué hace? Se asusta, dice, probablemente esto va a llegar a los oídos de Faraón, me van a perseguir, me van a matar, he matado a un egipcio. Moisés se asusta y sale huyendo. Y se va a la región de Madian, que hoy para nosotros sería lo que es Arabia Saudita. Y allí Moisés se erradica por 40 años. Tiene familia, tiene hijos y de ser príncipe en Egipto pasó a ser pastor de ovejas. Un cambio interesante de trabajo. Y estando ahí como pastor de ovejas, 40 años después, haciendo su profesión, Dios decide hablarle a Moisés. Y vemos en Éxodo 3 ahora cómo Moisés está pastoreando las ovejas de su suegro y él en un momento ve una zarza, es decir, un grupo de arbustos que estaban entrelazados, prendida en fuego, encendida en fuego. Pero era algo raro porque este fuego no botaba humo y no se consumía. Y Moisés dice, oh, pero qué raro está esto. Y como curioso al fin, fue y se acercó a la zarza. Y estando ahí, desde la zarza, Dios le habla a Moisés. Él le dice, Moisés, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y yo he escuchado el lamento de mi pueblo, he escuchado el gemir de mi pueblo. Y yo le voy a dar una tierra nueva, yo lo voy a libertar. Le voy a dar una tierra nueva, una tierra donde mana leche y miel. Y hasta ahí, me imagino que para Moisés el discurso iba bien. Wow, Señor, qué bueno. Dios me está hablando y está diciendo que va a sacar a mis hermanos, los israelitas de Egipto que están esclavizados. Qué bueno. Lo que Moisés no sabía era cómo Dios lo iba a hacer. Y dice en el versículo 10, Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Espérate, espérate. Ok, ok. Estaba muy interesante. Tú vas a sacar a tu pueblo, pero ¿cómo que yo venga y vaya yo? Para Moisés probablemente esto fue algo abrumador. Y el Moisés, en escuchar esto, ¿qué él hace? Él comienza a presentar excusas delante de Dios. Vemos cómo en el versículo 11, cuando Moisés escucha esto, dice, Pero Moisés dijo a Dios, ¿Quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los israelitas de Egipto? Moisés está en shock aquí ahora. Y si hace una pregunta, ¿Quién soy yo? Y le dice, Señor, Señor, yo tengo una obsesión contra ti. Y es que yo no soy nadie. ¿Qué identidad tengo yo para ir ahí? Eso es una excusa válida. ¿Quién soy yo? Le pregunta Moisés. Yo solamente soy un pastor de ovejas. Yo. Hacer una labor como esta. Y cuando Moisés responde al Señor así, Él está haciendo dos cosas interesantes. Número uno, Él está reconociendo que Él es humilde. Está mostrando un corazón humilde. Y al mismo tiempo está reconociendo que Él mismo no tiene lo que se necesita para hacer esta labor que Dios le está encomendando. ¿Quién soy yo? Y Dios sabía eso. Que Moisés por sí mismo no tenía lo que se necesitaba para ser el libertador de Israel. Y es por eso que en el versículo 12, Dios le responde a la excusa de Moisés. Moisés, tú tienes un problema de identidad, de verdad. Tú no eres nadie. Pero, versículo 12, Ciertamente yo estaré contigo, respondió el Señor. Moisés, hay algo que tú tienes que entender. Tú no eres una persona apta. Es verdad. De verdad. Y muchos se sorprenderían o se sorprende a escuchar este discurso o estas palabras del Señor porque este era el momento ideal para Dios darle un discurso motivador a Moisés. No decirle ciertamente, ¿quién eres tú? Era el momento ideal para decirle a Moisés algo como, Moisés, no es inseguro. ¿Por qué estás haciendo ese inseguro? Tú eres la persona idónea. Fuiste instruido en el palacio de Egipto. Tú conoces el lenguaje. Tú sabes cómo introducirte con Faraón. Moisés, ¿cómo de quién eres tú? Inclusive tú eras hasta pastor de ovejas. Tú vas a poder pastorear a mi pueblo. Esto hubiera sido un gran discurso motivador, ¿no? Un discurso que muchos quisiéramos escuchar de nosotros mismos cuando nos están llamando a una tarea. Pero Dios ni menosprecia a Moisés ni exalta a Moisés. Él le dice exactamente lo que Moisés necesitaba escuchar. Moisés, yo estaré contigo. Moisés, yo estaré contigo. Dios quería desde el comienzo, hermanos, que Moisés supiera que esto que él iba a hacer no se trataba de él. Se trataba de Dios. Era Dios que iba a libertar a su pueblo. Era Dios que iba a enfrentar a Faraón. Era Dios que iba a hacer la obra. Por eso, Moisés, tú no eres nadie, es verdad. Yo estaré contigo. Y desde el comienzo de la historia de Moisés, Dios quería que Moisés estuviera claro que todo lo que él iba a hacer dependía de Dios. Porque al igual que Moisés, hermanos, tú y yo somos simplemente instrumentos en manos de Dios. No más. Nosotros estamos aquí como actores secundarios en el teatro de la gloria de Dios. Al final, esta es su obra. Y él hará según lo que le place, según su buena voluntad. Moisés era simplemente un instrumento en manos de Dios. Y Dios le dice lo que Moisés y lo que tú y yo necesitamos escuchar cuando somos enviados por Dios o llamados por Dios a servirle. Mi hermano, mi hermana, mi hijo, yo estaré contigo. Y no importa la misión, ya sea ser misionero, servir en la iglesia, o cosas a las cuales estamos llamados que también Dios nos encomienda, compartir el evangelio, hacer un devocional familiar. No importa lo que Dios nos esté llamando, ya sea grande o pequeño, para tú poder hacerlo, tú necesitas a Dios. Tú necesitas que Él esté contigo. ¿Sabes por qué? Porque la única razón por la cual nosotros podemos ser útiles es porque Él es útil y Él es capaz y Él nos capacita para hacer la obra. Porque Dios es nuestra suficiencia. Si alguna vez pensamos que podemos hacer las cosas por nosotros mismos, por nuestras habilidades, capacidades o competencias, la palabra nos enseña claramente, no depende de nosotros, depende de Dios. Porque Él es nuestra suficiencia. Moisés, yo estaré contigo, le responde el Señor. Y la señal para ti de que yo soy el que te ha enviado, dice el versículo 12, será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, ustedes adorarán a Dios en este monte. Dios le está dando una promesa a Moisés aquí. Moisés, llegará un momento donde tú verás con tus ojos al pueblo salir de Egipto y adorar mi nombre. Y escuchamos estas palabras de Dios y probablemente decimos, ya Moisés no tiene más nada que decir. Moisés va como siervo obediente a cumplir el llamado de Dios. Sin embargo, no es así. Moisés ahora presenta una segunda excusa para hacer la obra de Dios. Y vemos que él le dice al Señor en el versículo 13. Señor, ¿con qué autoridad voy a hacer yo esto? Mire lo que dice el versículo 13. Entonces Moisés dijo a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, tal vez me digan cuál es su nombre. ¿Qué les responderé? Para Moisés aquí ahora había una cuestión interesante. Él le dice a Dios, Señor, imagínate que yo me armo de valor. Y digo, voy a ser obediente y voy a ir. Pero cuando llegue allá, ellos me preguntan, ¿quién es que te ha enviado? ¿Cuál es su nombre? ¿Qué yo le voy a decir? Que yo le diga, el Dios de sus padres me ha enviado, eso no basta. Ellos me van a preguntar algo más. Yo tengo que tener un poco más de información porque bajo el nombre que yo vaya, es bajo la autoridad con la cual ellos me van a recibir. Si yo digo que yo voy con un nombre, un Dios bajo un Dios extraño, eso no tiene autoridad. Tú tienes que darme tu nombre para yo bajo tu autoridad poder ir y ellos me reciban. Dame tu nombre. Y del punto de vista de la lógica, eso tiene sentido. Yo no puedo pararme en el Palacio de la Justicia o en el Palacio Nacional, perdón, y tocar la puerta de seguridad y decirle, yo vengo a ver al presidente. Ok, ¿quién lo envía? ¿Dónde está lo que lo acredita? ¿Bajo qué nombre usted viene? ¿A quién usted representa? Porque el nombre de Dios representaba a Dios. Yo me paré con el Palacio, me preguntan, ¿bajo qué credencial usted tiene? Es probable que como yo no tengo un nombre que dar, yo terminé preso esa noche. Y por eso para Moisés era muy importante que Dios revelara su nombre. En la época, según algunos de los académicos, una deidad existía si tenía un nombre. Entonces, si no tenía un nombre, no existía. Por eso Moisés dice, Señor, tienes que darme tu nombre. Porque cuando ellos me pregunten, yo tengo que saber qué responderle. ¿Y qué hace Dios? Versículo 14. Y dijo Dios a Moisés, Yo soy el que soy. Y añadió, Así dirás a los israelitas, Yo soy, me ha enviado a ustedes. ¿Tú quieres un nombre, Moisés? Yo te voy a dar mi nombre propio, Yo soy. El pastor John Piper dice que esta es probablemente la declaración más grande, o revelación más grande, que Dios ha hecho a un hombre. Porque al revelar su nombre, Dios está revelando quién Él es, revelando su carácter. Es importante que recordemos que en el contexto bíblico, el nombre no era simplemente una etiqueta verbal. Por eso vemos como Cristo, a algunos de sus discípulos, a Cefas le llamó Pedro, a Saulo le cambió el nombre, le puso Pablo. ¿Por qué? Porque el nombre representaba el carácter de esa persona. Y Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, yo soy el que soy, yo soy es mi nombre, yo soy el que fui, yo soy el que seré, yo soy el que será, yo soy el comienzo de los tiempos, yo soy el final de los tiempos, yo soy el todo de todo, ve, diles que yo soy te ha enviado. Tú quieres un nombre, esa es tu excusa, dales mi nombre. Pero Dios sabía que probablemente ellos no iban a conocer este nombre, porque es la primera vez que Dios se revela como el yo soy. Y en su gracia hacia Moisés, le dice, dijo además Dios a Moisés, así dirás a los israelitas, el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre, y con él se hará memoria de mí, de generación en generación. Moisés, es probable que ellos, el yo soy no lo conozcan, pero ellos van a conocer quién fue el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cuando tú les mencionas que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob te ha enviado, ellos entenderán, y ellos sabrán también que de ahora en adelante mi nombre es yo soy. Ve, esa es tu excusa, ve, bajo mi autoridad, bajo mi nombre, ve, ve y habla, ve y saca a mi pueblo de la esclavitud. Y nosotros vemos más adelante ahora aquí, en el versículo 18, que Dios le dice a Moisés, Moisés, tú vas a ir y el pueblo va a escuchar. Tú vas a ir bajo mi nombre, bajo mi autoridad, conmigo, y el pueblo va a escuchar. Y probablemente ahora tú y yo digamos, Dios le ha dicho a Moisés, estaré contigo, le ha dado su nombre como autoridad, le ha prometido que él va a ver las promesas de esa misión que le ha encomendado porque va a ver el pueblo a adorar el nombre, le ha dicho, ellos oirán, probablemente es, Moisés, vamos. Pero no, Moisés sigue presentando excusas. Y vamos a ver aquí, ahora en el capítulo 4, la tercera excusa de Moisés. Dice Éxodo 4, versículo 1, ¿y si no me creen? Ahora Moisés dice, Señor, mi excusa es que probablemente no me crean. Y dice, ¿y si no me creen ni escuchan mi voz? Porque quizás digan, no se te apareció el Señor. Ahora Moisés sigue dudando. Ahora Moisés dice, Señor, pero todo lo que tú me estás diciendo es verdad, todo está muy bien, pero ¿y si ellos no me creen? Pero Moisés, Dios te había dicho ya que ellos van a escuchar tu voz, versículo 18, ellos escucharán tu voz. Dios te lo prometió, ¿cómo que no te van a creer? Dios te prometió algo, Moisés, que va a pasar y si yo te lo prometí, tú puedes estar tranquilo. Ahora, eso no nos sube en la familiar a lo que nos pasa a nosotros, porque vemos a Moisés y nos decimos, Moisés, ¿cómo tú dudas y Dios te prometió? Pero a nosotros no nos pasa algo similar. Dios nos ha revelado su promesa, su palabra. Él ha revelado sus planes para nosotros y aún así solemos dudar, aún así solemos afanarnos, solemos temer, aún así cuestionamos, aún así nos inquietamos, Dios ha dicho en su palabra, no es justo desamparado ni su familia que mendigue pan y muchos de nosotros pasamos los días que se nos está cayendo el cabello, afanando porque queremos más y más y más y más. Muchas veces nos preocupamos por la salud, por qué va a pasar mañana. Cuando Dios ha dicho en su palabra y ha revelado claramente en su palabra que por más que yo me afane, por más que yo brinque y salte, yo no voy a agregar un codo a mi vida. Dios le prometió a Moisés cosas, Moisés dudó. Dios ha prometido muchas cosas a nosotros y nosotros hemos jugado. Y miren lo que Cristo le dice a sus discípulos en un momento similar confrontando esto. Dice en Mateo 6 versículo 25 por eso les digo no se preocupen por su vida que comerán o que beberán ni por su cuerpo que vestirán no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y sin embargo el Padre celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes por ansioso que esté puede añadir una hora al curso de su vida? ¿Y por la ropa por qué se preocupan? Observen cómo creen cómo crecen los libros del campo no trabajan ni hilan pero les digo que ni Salomón en su gloria se vistió como uno de ellos y si Dios oigan esta promesa y si Dios así viste la hierba del campo que hoy es y mañana es echado al horno ¿qué le hará por ustedes hombres de poca fe? Hermanos Dios quiere que nosotros tengamos certeza en sus promesas que confiemos en sus promesas porque así como él ha hablado así sucederá Raymond Edman uno de los mentores del evangelista difunto Billy Graham decía nunca dudes en la oscuridad lo que Dios ha revelado en la luz de hecho Dios enseña que en la luz que esa luz perdón lo que Dios ha enseñado en la luz se volverá aún más significativo en los momentos de oscuridad porque ahí en el momento de oscuridad podremos ver a Dios obrar Moisés necesitaba no solamente creer en Dios Moisés necesitaba creerle a Dios y eso es lo que nosotros necesitamos también poder creerle a Dios Moisés viene delante de Dios y le dice y si no me creen y Dios en su amor paciente hacia Moisés sigue quitándole todas las excusas y dice el versículo 2 el Señor le preguntó ¿qué es esto que tienes en la mano? una vara respondió Moisés recordemos que Moisés estaba hablando con Dios en un momento cuando Moisés estaba pastoreando ovejas por lo cual ¿qué tenía Moisés en la mano? una vara de pastor una vara insignificante Dios sabía lo que Moisés tenía en la mano Dios es omnisciente Dios lo conoce todo pero Dios le hace esta pregunta a Moisés porque Dios quería que Moisés entendiera y Moisés viera lo que Dios puede hacer con algo tan insignificante como un pedazo de madera y usando ese pedazo de madera usando esa vara Dios comienza a presentar señales a Moisés para que Moisés entienda que Dios no necesita grandes cosas para postrar un imperio Dios solamente necesita un corazón fiel dispuesto a hacer su voluntad y Moisés lo vio porque Moisés pudo ver a todo el imperio de Egipto postrado de rodillas delante de ese palo de madera de ese siervo inútil pero sobre todo de ese Dios de gloria que estaba con él ahora Dios sigue trabajando con Moisés y Dios le dice versículo 3 echa esa vara en tierra le dijo el Señor y él echó en tierra y se convirtió en una serpiente y Moisés huyó de ella Dios le dice Moisés tú quieres señales para que te crean esa vara que no tiene valor tírala en tierra y tú verás mi poder es interesante que Dios tomara tomara la ilustración de una serpiente para convertir esta vara porque es interesante porque para los egipcios y Moisés fue instruido por los egipcios una serpiente era un animal que tenía simbolizaba autoridad para los egipcios la serpiente era como ese animal de autoridad que les representaba y usted le está diciendo a Moisés en poca palabra Moisés mira mi poder que lo que para ellos es un símbolo de autoridad para mí es un pedazo de madera y yo ese pedazo de madera puedo convertirlo en serpiente Moisés ve la serpiente y que hace huye sale corriendo y eso es normal porque imagínense que yo ahora me quito el micrófono y lo tiro al piso y se convierte en un gato probablemente aquí se va a armar un juidero y en dos minutos tenemos este salón totalmente vacío Moisés corre pero Dios le dice a Moisés Moisés espérate espérate cálmate extiende tu mano y agárrala por la cola yo le doy instrucciones claras a Moisés le dice extiende tu mano y agárrala por la cola y este es un llamado interesante un mandato interesante porque yo soy Moisés y la pregunta hubiera sido como así que extienda mi mano y la agarre por la cola una serpiente no se agarra por la cola aquellos que saben y manejan serpientes saben que las serpientes se agarran por donde por el cuello de forma tal que no se mueva y no me vaya a morder pero Dios le dice agárrala por la cola para Moisés cumplir este mandato él debía creer en Dios y debía creerle a Dios había que ver confianza de parte de Dios de Moisés para hacer esto pero que hace Moisés entonces dice el versículo 4 entonces el Señor dijo a Moisés extiende tu mano y agárrala por la cola y que hizo Moisés él extendió la mano la agarró y se convirtió en una vara en sus manos a pesar de lo peligroso de este mandato Moisés no objetó aquí no hubo excusa aquí no hubo cuestionamientos Dios habló y Moisés actuó y si bien Moisés tenía muchas excusas para ser libertador de Egipto él mostró aquí confianza en Dios porque si Dios dijo que la agarrara yo la puedo agarrar porque yo sé que no me va a pasar nada e inconscientemente vamos a decirlo así Moisés está demostrando que él lo que tenía era lo que llamamos nosotros el síndrome de la obediencia selectiva yo obedezco lo que quiero obedecer señor agarrar la serpiente está bien yo la agarro ir y ser el libertador de Egipto no eso no eso no es lo que yo quiero hacer no es lo que yo quiero hacer Dios le da esta señal a Moisés para que él pueda creer y él sepa esta señal va a hacer que ellos también te crean tú tienes dudas tú tienes excusas de que no te van a creer yo te voy a dar lo que tú necesitas para que crean pero es más es más esa es una señal yo quiero darte otra señal también por si acaso por si acaso no te creen yo te voy a dar más señales y yo le dicen en el versículo 5 con estas señales que tú vas a hacer algo va a pasar dice el versículo 5 por esto creerán que se te ha aparecido el Dios de tus padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Jacob y te voy a otra señal Moisés ahora mete tu mano en tu seno añadió el Señor y Moisés metió la mano en su seno y cuando la sacó estaba leprosa blanca como la nieve ahora si fue ahora esto se puso como una película de ficción Moisés tú dudas yo te doy una primera señal para que crean y te digo que por ella van a creer pero te voy a dar otra señal más mete tu mano saca tu mano lepra me imagino que en ese momento Moisés cayó en shock porque para esa época la lepra era una enfermedad mortal no había cura para la lepra y no solamente que no había cura sino que la persona era apartada por tener lepra por lo contagiosa que era y Moisés ve esto y dice señor que hacemos entiende Moisés debió haber estado en shock en ese momento pero Dios quería que esto fuera simplemente una señal más para Moisés y dice en el versículo 7 el mandato de Dios vuelve a meter la mano en tu seno le dijo él y él volvió a meter su mano y cuando la sacó se había vuelto como el resto de su carne imagino que Moisés ahí respiró esto no es una disciplina por mi incredulidad Moisés probablemente respiró y Dios le dice a Moisés versículo 8 y sucederá que si no te creen ni obedecen el testimonio de la primera señal quizás crean el testimonio de la segunda señal pero voy más allá Moisés contigo versículo 9 pero si todavía no creen estas dos señales ni escuchan tu voz entonces sacarás agua del Nilo y la derramarás sobre la tierra seca y el agua el agua que saques del Nilo se convertirá en sangre sobre tierra seca Moisés tu duda y excusa que no te van a creer ahí hay dos señales para ti tres señales para ti de que ellos van a creer no hay excusa ya no hay más nada que decir Moisés vamos lo importante ya tú lo tienes me tienes a mí tienes mi autoridad y mis señales que acreditan que tú eres mi mensajero no hay más excusas pero Moisés sigue poniendo excusas y ahora pone una excusa más personal todavía y él ahora presenta como excusa delante de Dios su incapacidad personal versículo 10 entonces Moisés dijo al Señor por favor imagino con palabras debió estar llorando probablemente por favor nunca he sido un hombre elocuente ni ayer ni en tiempos pasados ni aún después de que tú has hablado a tu siervo porque soy tardo en el habla y torpe de lengua ahora Moisés le dice Señor Señor yo no soy apto para eso yo soy incapaz para eso yo soy una persona que yo no sé hablar yo no tengo esa habilidad yo no tengo esa destreza y lo que tú me estás pidiendo requiere que yo pueda hablar bien que yo sepa desenvolverme yo eso no lo tengo y inconscientemente también Moisés le está diciendo a Dios Dios es interesante porque cuando nosotros hacemos algo como eso como lo que está haciendo Moisés que muchos de los que estamos aquí lo hemos hecho que Dios nos manda algo y decimos que yo soy incapaz es que yo no yo no puedo hacer eso yo no tengo esa habilidad Moisés y nosotros cuando lo hacemos implícitamente le estamos diciendo al Señor tú que eres el creador de todo que sostiene todo que eres perfecto quiero decirte en algo te equivocaste aunque no les vocemos le estamos diciendo a Dios Dios te equivocaste cometiste un error yo no soy apto para eso busca otro porque yo no soy ese y el error que comete Moisés aquí que es el mismo que podemos cometer nosotros es pensar que para Dios hacer su obra a través de nosotros nosotros tenemos que tener la habilidad para hacerlo cuando al final no es así Dios es nuestra suficiencia si Él nos llama a una tarea Él nos capacitará para hacer esa tarea porque al final esta es su obra no nuestra la garantía en el éxito de la obra encomendada no depende del instrumento depende de aquel que lo utiliza y en este caso quien está utilizando o va a utilizar a Moisés o no va a utilizar a nosotros es Dios fácilmente nosotros podemos descartarnos de hacer ciertas cosas necesitamos hermanos que vayan a la cárcel a enseñar yo no tengo esa capacidad necesitamos hermanos que hagan esta u otra labor que consuelen que sirvan aquí yo no sé hacer eso Dios nos llama hijo hijo mío yo quiero instruirte donde tú estés tú puedas hacer luz ahí predica mi palabra empieza un devocional empieza a orar no señores que yo no sé ni orar bien yo no sé manejar tu palabra le ponemos muchas excusas a Dios para hacer lo que Él nos manda entendiendo que que no somos capaces y Dios quiere que sus hijos sepan desde entrada que si Él nos manda hacer algo y sabemos muchas cosas que Él nos ha mandado hacer que no estamos haciendo si Él nos manda hacer algo Él nos dará lo que necesitamos para hacer lo que Él nos ha pedido porque esta es su obra en el caso de Moisés vamos a creerle que era verdad vamos a decir Moisés vamos a comprarte eso es verdad que tú no sabías hablar pero la palabra nos dice en Hechos 7.22 que ya sea o después de ahí Moisés era un hombre que sabía hablar dice Hechos 7.22 Moisés fue instruido en toda la sabiduría de Egipto y era un hombre poderoso en palabras y hechos Moisés tú no sabías hablar Moisés si Dios está contigo Dios te va a poner a hablar porque Dios a quien llama Él capacita y estaba Moisés descartándose y Dios vuelve a hablar a Moisés versículo 11 Moisés tú dices que tú no sabes hablar y el Señor le dijo ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿o quién hace al hombre mudo o sordo? ¿con vista o ciego? no soy yo el Señor Dios le da una clase de teología sistemática resumida a Moisés ahí en un solo versículo le explica la doctrina de la creación Moisés fui yo que hice al hombre yo fui que le puse la boca yo soy el que hago el sordo el ciego yo soy el soberano ¿cómo así Moisés? y Dios le da tres preguntas retóricas a Moisés para responderle su excusa la primera que le dice ¿quién es que ha hecho la boca del hombre? soy yo ¿quién es que hace al mudo al sordo al ciego y yo añadiría al que tiene autismo al que tiene síndrome de Down al que tiene algún tipo de parálisis no soy yo Dios le está recordando a Moisés y nos recuerda a nosotros que nuestras habilidades incapacidades o aún nuestras discapacidades son ordenadas por Dios son ordenadas por Dios si Dios nos ha formado no importa la condición que tengamos para Dios nosotros somos perfectos porque Él nos hizo para cumplir su plan perfecto a menudo muchos de nosotros decimos yo quisiera ser como fulanito de tal tener la inteligencia la habilidad la apariencia de otro cuando yo soy como soy porque Dios me formó como Él me formó y me dio lo que yo necesitaba para hacer lo que Él me había llamado a hacer en mi contexto en mi lugar donde Él me ha colocado y con las herramientas que Él me ha dado en esta iglesia muchos de ustedes lo han visto hay un jovencito de 15 años que se llama Rubén que Él tiene ciertas discapacidades motoras y Él todos los domingos y miércoles Él viene aquí adelante y nos abraza a todos los pastores cualquiera que lo ve puede haber un niño con discapacidad pero Él es perfecto para Dios y Él está cumpliendo su ministerio yo le decía en el primer servicio Rubén gracias porque cada vez que tú me abrazas yo siento el amor de Dios para mi vida Rubén es perfecto para Dios y esos hermanos o hermanas que están con una enfermedad con una condición que se sienten yo no puedo ser útil para Dios si se dejan usar por Dios donde Dios los ha colocado Dios puede usarlos poderosamente y esa enfermedad o discapacidad puede convertirse y debe convertirse en un megáfono para que Dios proclame su gloria los discípulos en un momento vieron a un hombre ciego de nacimiento y ustedes conocen la historia y cuando lo veían se preguntaban este fue un error ¿qué pasó con este? Juan 9 y lo voy a leer dice Juan 9 versículo 1 al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron Rabí ¿quién pecó? ¿este o sus padres? para que naciera ciego Jesús le respondió ni este pecó ni sus padres sino que está ciego escuchen para qué para que la obra de Dios se manifieste en él Moisés necesitaba entender eso tú y yo necesitamos entender eso al final no importa las capacidades discapacidades o habilidades que tenemos Dios solamente quiere que nos rindamos a él y le digamos Señor haz conmigo lo que tú quieras hacer úsame úsame y permíteme en la condición que tú me has colocado de la forma como tú me has colocado permíteme ser instrumento en tus manos Moisés le da esta excusa al Señor yo no sé hablar yo no sé hablar y Dios ahora le responde con estas palabras que hemos leído y ya no no quiere escuchar más cosas no quiere escuchar más excusas de Moisés y le dice en versículo 12 ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar Moisés mira ya yo no quiero seguir hablando mucho de esto ya ahora yo no te sugiero yo te estoy enviando ve y yo no solamente voy a estar contigo voy a ir más allá Moisés la gracia de Dios es abundante y abrumadora yo no solamente voy a estar contigo Moisés yo voy a estar con tu boca yo voy a estar ahí diciéndote lo que tú tienes que decir el pastor Lingondunca tiene una cita que me llamó la atención cuando la leí él dice Dios es misericordioso con Moisés incluso después de estas preguntas él en su gracia y paciencia promete enfáticamente a Moisés ser su portavoz ser su maestro ser su proveedor de palabra Dios Dios promete ser el teleprompter de Moisés ahora él no tiene que pensar en nada Dios va a suplir las palabras que se necesitan Moisés ya no hay excusa que quien tú eres yo estoy contigo que no tengo autoridad ve con mi autoridad ve con mi nombre que no te creerán miren ahí los milagros para que te crean que no sé hablar yo voy a hablar por ti no hay excusas pero que hace Moisés versículo 3 pero Moisés dijo te ruego Señor envía ahora el mensaje por medio de quien tú quieras en el original me encanta como está en el original porque en el original Moisés le está diciendo al Señor Señor te ruego envía a otro por primera vez Moisés ahora está siendo honesto delante de Dios todas sus excusas eran una simple manera de ocultar su verdadero deseo yo no quiero ir eso que tú me pides yo no quiero hacerlo hermanos y cuántas veces nosotros le hemos puesto al Señor excusas que puedan parecer válidas cuando al final es una forma de tapar lo que es la realidad de mi corazón que no quiero hacerlo con vergüenza yo puedo decirle que muchas veces yo he estado ahí hablándome mentiras para excusar cosas que al final no tienen excusa y llega el momento que yo hasta me lo creo no es que yo trabajo demasiado es que yo tengo mucho compromiso es que mi familia va primero y todo eso es verdad yo tengo que ser diligente con mi compromiso tengo que ser diligente con mi familia pero nos ponemos excusas cuando al final no es mi familia porque al final yo llego a mi casa ni estoy con mis hijos siquiera es que no quiero ir no quiero hacer lo que el Señor me pide yo no tengo la habilidad pero en mi trabajo soy un león enseñando y haciendo cosas no, no yo no tengo esa habilidad para hacer eso que tú me pides Señor y pongo excusas pero al final es que no quiero hacerlo no quiero hacerlo y a nosotros se nos olvida que con Dios nosotros tenemos un problema y es que Dios conoce lo profundo de nuestro corazón entonces Dios sabía que todo esto que Moisés estaba diciendo eran excusas como lo sabe cuando nosotros venimos delante de él con excusas que simplemente son para tapar la realidad Señor yo no quiero hacer eso que tú me pides no quiero yo estoy cómodo donde estoy Moisés estaba cómodo donde estaba él ya estaba acostumbrado a esa vida de pastor pastoreaba las ovejas de su suegro tenía su familia no había mucho compromiso ni responsabilidad él estaba bien él estaba cómodo y muchos de nosotros también estaban muy cómodos y no queremos salir de nuestra zona de confort queremos ser de aquellos que celebran los campeonatos pero no sudan la camiseta no sudamos la camiseta y queremos levantar el trofeo soy campeón pero ¿qué usted ha hecho? no queremos salir de nuestra zona de confort y la realidad hermanos es que nosotros estamos viviendo en tiempos de definición tiempos cruciales donde nosotros debemos decidir qué clase de creyente queremos ser de esos que vienen a la iglesia domingos a domingo y calientan las sillas o esos que son obedientes y dicen Señor yo quiero hacer lo que tú me mandas yo conozco hermanos que están aquí en medio nuestro que tienen más dones y talentos que muchos de nosotros que saben enseñar la palabra que tienen una encomienda clara pero que probablemente han dicho yo estoy cómodo donde estoy y estamos en tiempo que tenemos que definir qué clase de creyente queremos ser queremos ser de aquellos que ponen excusas o de aquellos que son obedientes y confían en Dios es importante que tú recuerdes esto la decisión que tú tomes va a marcar la forma como tú serás recordado yo le voy a tomar prestado una ilustración que el pastor Miguel hizo en una reunión de líderes que tuvimos la semana pasada y yo voy a presentar una serie de nombres y ustedes me van a decir si ustedes lo conocen nombres que están en la Biblia de hombres que fueron enviados por Dios y ustedes van a decir realmente al final si ustedes saben quiénes son voy a empezar leyendo esos nombres y ustedes me dicen si conocen recuerden estos hombres fueron encomendados por Dios Samúa Zafat Igal Palti ¿lo conocen ese nombre? no lo conocen están en la Biblia lo pueden buscar están en la Biblia Gadiel Gadi hay un Gadi por aquí en la iglesia Amiel Setur Nazvi Jehuel ¿no lo conocen? están en la Biblia ese nombre fueron encomendados por Dios dos más Josué y Caleb los primeros días pusieron excusas para servirle al Señor y temieron a unos supuestos gigantes y no obedecieron el mandato de Dios los últimos dos dijeron Señor si tú dices que esa tierra es nuestra no importa lo que tengamos que hacer nosotros vamos a ir ¿qué clase de creyente queremos ser? Dios habló a Moisés nos ha hablado a nosotros nos ha dejado sin excusas sigue diciendo la historia bíblica en versículo 14 al escuchar este pedimento de Moisés de que el Señor mandara a otro entonces se encendió la ira de Dios contra Moisés no sé si recuerdan ¿de dónde estaba hablando Dios? de una zarza ardiente ¿ustedes entienden lo que significa eso? se encendió la ira de Dios desde la zarza ardiente probablemente eso fue una hoguera en ese momento en fuego Moisés vio a Dios ponerse rojo colorado encendido no sabemos qué pasó o qué sintió Moisés porque el texto no lo dice qué pudo haber sentido Moisés al ver la ira de Dios desprendida ahí en la zarza lo que sí sabemos es que a partir de ahí Moisés no habló más de ahora en adelante es un monólogo divino Dios habla y Moisés escucha interesante Dios le dice a Moisés en el mismo versículo 14 Dios ha irado eso es bueno que lo tomemos en cuenta para algo que voy a decir más adelante le dice a Moisés no está allí tu hermano Aarón el levita yo sé que él habla bien y además ahora sale a recibirte al verte se alegrará yo le dice a Moisés Moisés en su momento de manifestación de molestia yo no soy suficiente para ti parece tú necesitas a alguien que tú conozcas ahí está tu hermano Aarón te lo voy a mandar tú quieres que sepa hablar porque tú dices que tú no sabes hablar Aarón es levita los levitas ya dentro del pueblo de Israel eran educadores eran personas que tenían cierto estándar dentro del pueblo él es levita él va a llegar a donde ti y él estará contigo y se va a alegrar de verte y vemos esto y pensamos que Dios está bendiciendo a Moisés dándole una ayuda pero cuando nosotros leemos toda la historia bíblica nosotros encontramos que Aarón más que una bendición para Moisés fue una disciplina para Moisés por no confiar en él porque nosotros vemos más adelante Aarón siendo aquel que hace un becerro de oro y el pueblo le adora al becerro de oro trayendo juicio sobre el pueblo vemos a los hijos de Aarón en un momento trayendo fuego extraño a Dios vemos a Aarón incluso en el libro de números haciendo un boicot para un buen dominicano destutanar a Moisés para quitarlo del puesto a Moisés Aarón fue de juicio disciplina para Moisés porque Moisés tenía que entender que Dios era suficiente y muchas veces en nuestra terquedad por hacer la voluntad de Dios pedimos muletillas que al final termina convirtiéndose en parte de la disciplina de Dios para nosotros porque lo único que nosotros necesitamos para hacer la obra de Dios es que Él nos envíe y si Él nos envíe Él nos va a dar todo lo demás Él proveerá los recursos proveerá las habilidades proveerá la capacitación Él hará porque al final es su obra no la nuestra es su obra no la nuestra Dios terminando algunas instrucciones finales a Moisés del versículo 15 al versículo 17 y Él le termina diciendo Moisés tú hablarás y le pondrás las palabras en su boca yo estaré con tu boca y con su boca y les enseñaré lo que tienen que hacer además Aarón hablará por ti el pueblo Él te servirá como boca y tú serás para Él como Dios y esta vara este pedazo de madera lo llevarás en tu mano y con ellas harás grandes señales al final a Moisés al final con Moisés Dios hizo lo que tenía que hacer Dios los envió y le dio las instrucciones que Moisés necesitaba conocer pero hermanos yo quiero recordarnos en el día de hoy que Dios a nosotros también nos da instrucciones y con Moisés fue claro y preciso exactamente lo que tenía que hacer y con nosotros Dios ha sido igualmente claro y preciso de lo que Él quiere para ti y para mí Él nos ha hablado a través de una zarza ardiente pero nos ha hablado a través de una palabra viva y nos ha dicho exactamente lo que quiere que tú y yo hagamos y yo quiero decirle algo que quizás no hemos visto lo que Dios nos pide a nosotros es exactamente lo mismo que le pidió a Moisés no me creen Mateo 28 versículo 18 toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándole a guardar todo lo que yo les he mandado y recuerden yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo Cristo aquí nos responde las excusas de Moisés yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo el problema de Moisés es quién soy yo ciertamente yo estaré contigo a nosotros no dice yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo bajo qué autoridad vamos a ir señor bajo la autoridad que yo te doy porque toda autoridad dice Cristo me ha sido dada a mí y vayan y bauticen y enseñen el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y donde están los milagros y los prodigios que vamos a hacer las señales mírala ahí vidas cambiadas vidas transformadas son los milagros y prodigios para este tiempo hombres que andaban perdidos y hoy cambiaron porque alguien le predicó la palabra de Dios y hoy escucharon esos son los milagros que tenemos que tenemos este llamado a hacer interesantemente la razón por la cual Dios envía a Moisés a libertar Egipto es la misma razón por la cual Dios nos está llamando a nosotros también la misma razón porque porque él escuchó el clamor de su pueblo que estaba en Egipto gimiendo y Dios ha escuchado el clamor de un pueblo que está ahí perdido en el pecado que se está consumiendo en su pecado y Dios nos ha dicho a todos los que estamos aquí que somos suyos vayan hagan discípulos en el lugar donde yo lo he colocado no tiene que ser desde un púlpito no tiene que ser específicamente en un ministerio no el lugar donde yo te coloqué en tu lugar de trabajo con la influencia que te di hay discípulos ahí José sirvió a Dios como primer ministro en Egipto Daniel sirvió a Dios como gobernador en Babilonia donde Dios está colocado sírvele sírvele y sé ese instrumento que Dios quiere usar para dar libertad al pueblo que está cautivo en el pecado para que ellos puedan hacer lo mismo que el pueblo de Israel necesitaba hacer adorar el nombre de Dios predíquen el Evangelio de forma tal que ellos puedan escuchar la verdad que le pueda hacer libre la única verdad que le pueda hacer libre de forma tal que ellos puedan escuchar la única verdad que le lleve de rodillas y le permite adorar el nombre glorioso de Dios por la obra que él hizo en Cristo Jesús Dios envió a Moisés a ser libertador de Egipto en el caso nuestro Dios decidió venir él mismo clavarse vivir una vida perfecta y clavarse en una cruz y resucitó y nos ha llamado a nosotros ahora bajo esos méritos que él tiene ser sus instrumentos compartir el Evangelio muchos de nosotros quizá pudiéramos tener miedos temores en hacerlo pero Dios nos enseña en el día de hoy no temas lo que tú necesitas para hacer mi obra yo te lo he dado que es mi presencia la autoridad que necesita para hacerlo yo te la he dado que es mi glorioso nombre las señales para que otros crean déjamelo a mí no importa tu capacidad no importa tu discapacidad no importa la condición en la que estés simplemente ser fiel a mí eso es lo que el Señor demanda de nosotros y que podamos creer en Él confiar en Él sabiendo que esta es su obra al final hermanos yo quiero terminar con esto recuerda esto no depende de nosotros depende de Dios Él es fiel Él es el que llama y el Dios que llama es el Dios que mueve montes el Dios que hace caer gigantes el Dios que abre mares el Dios que aún entre las llamas como cantamos ha prometido estar con nosotros al estudiar este texto a mí a Joan Dios me ha dejado sin excusa la pregunta para ti en el día de hoy y a ti ¿cuál es tu excusa para servir al Señor? vamos a orar Señor Dios gracias 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 por esta historia que nos recuerda y nos muestra la debilidad de uno de los tuyos pero tu paciencia con él gracias porque podemos ver a Moisés uno de nuestros héroes uno de los más grandes que haya caminado sobre esta tierra podemos verlo en debilidad podemos identificarnos con él gracias por dejar este ejemplo aquí en tu palabra pero sobre todo gracias por no dejar a Moisés ni dejarnos a nosotros en nuestras excusas gracias por hablarnos en el día de hoy yo te ruego Señor que tu palabra que ha sido predicada pueda ser escuchada por tu pueblo y ya sea hoy mañana cuando este mensaje pueda ser escuchado muchos que están sentados con temor culpando o excusándose por sus temperamentos por sus debilidades por sus ocupadas agendas trayéndose excusas con relación a su incapacidad ellos puedan escuchar que no depende de ellos sino depende de ti que esta obra que tú nos has llamado a hacer no es por nuestras fuerzas no es por nuestros méritos sino por aquel que llama oh Cristo habla a tu pueblo y permítenos ser de aquellos que estamos en una lista donde seremos recordados pero recordados porque fuimos valientes porque creímos en ti porque confiamos en que tú eres un Dios que nunca fallas y que nunca fallarás porque nosotros tenemos fe en tus promesas y estamos anclados en ellas gracias por hablar a tu pueblo gracias por bendecirnos Señor sé con nosotros en el nombre de Jesús amén amén bendiciones iglesia gracias aplausos 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 amén 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 Gracias.